No es a media luz Corriente 3, 4, 8 Se pisa el sol No hay portero ni vecino Adentro contiene amor Piscina que para su padre Mi alma es de venador Un teléfono que contesta Una patrón que llora Viejo tango de mi flor Un teléfono que llora Pa' que no pa' unse de amor Y todo a media luz Que es un grupo y el amor A media luna ves A media luna es cosa Y todo a media luz Que es un grupo y el interior Que es suave tercio Pero la media luz de amor Un carro De esos 24 Telefonía Sin temor De tarde De tarde De confeizuado De noche Más mi canción Los domingos De danzante Los lunes De solación Más mi canción Más mi canción ¿A все de los que llora Son dren Listos Más m式os Más mi canción Apoy Sus Más mi canción Son En Tren Se aparece Que suave te hace que el mundo perdí en luz de amor Que el 12-24 Telefonía sin temor De tarde te colmo así De noche tan rica ilusión Todo vivo te danzante Los lunes de solación Y de todo en la casita En los nombres y divanes Como en botica, en bocón Alfombra que no se incluye y me saco esta la mano Y todo te danzante Que su grupo en amor A me dieron los besos A me dieron los dos Y todo te danzante Que tu culi interior Que suave tercio pelo Que suave te hace que el mundo perdí en luz de amor Que suave te hace que el mundo perdí en luz de amor